L-U-L-I Luli Pampín ¡Muah! Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Cinco lobitos la loba grió Y a sus pequeñitos de tita les dio Cinco gatitos tiene la gata Cinco gatitos detrás de la manta Cinco gatitos la gata crió Y a sus pequeñitos de tita les dio Cinco lechones tiene la cerda Cinco lechones detrás de la cerca Cinco lechones la cerda crió Y a sus pequeñitos de tita les dio Cinco ratitas tiene la rata Cinco ratitas detrás de la lata Cinco ratitas la rata crió Y a sus pequeñitas de tita les dio ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras mis aventuras estaré justo a tu lado Sumérgete en Luli Pampín y el poder de la imaginación Y Luli Pampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más ¡Suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!